Yo quisiera agradecer a la serenata que me dé esta oportunidad de compartir con ustedes este momento tan feliz. Pero también quisiera incluir a un gran Guayanés que está en la eternidad, Antonio Lauro. De él quiero interpretar una pieza muy significativa para todos nosotros guayaneses y especialmente para Iván, toda vez que fue una colaboración de ellos dos. De Antonio Lauro y a Iván Pérez Rossi, mi niñito precioso. ¡Gracias! Música 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 Y para darle las gracias a la serenata guayanesa por 25 años de placer, de venezolanidad, pero por encima de todo, por el canto que le ha dado a nuestros niños, quiero homenajearlos con un par de piezas mías. Una canción muy sentimental que se llama Cumbara y una danza. Música 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 Música